Han pasado 1700 años para poder conocer el rostro de la dama de Cao, considerada la máxima soberana mujer que reinó en el norte de Perú y todo gracias a la tecnología 3D, el ministro de Cultura Salvador del Solar. La tecnología nos va a permitir ver el rostro de una líder política, religiosa, cultural del pasado y el pasado vuelve a tener un futuro renovado y más grande gracias a este acercamiento. En esta presentación se puede ver también una réplica del cuerpo momificado de la Soberana encontrado en 2005 en el Complejo Arqueológico El Brujo en la región de La Libertad. La réplica de su momia reproduce los tatuajes que la lideresa tenía en los brazos y pies de serpientes y animales salvajes de la costa norte del Perú. El rostro de la dama de Cao, muerta a los 25 años de edad después de dar a luz, presenta una forma ovalada, tez morena y largos cabellos negros peinados en dos trenzas. Según la reproducción y el trabajo de investigación realizado por las empresas Faro Technologies, 3D Systems, Grupo Abstract y ART 3D. La Soberana, que detentaba el poder político y religioso en el valle del río Chicama, tenía sobre la cabeza una diadema de oro y una gran corona en forma de V con la imagen de un puma en el centro y un collar con grandes cuentas con el mismo rostro felino. La exhibición del rostro y la réplica de la momia de la dama de Cao permanecerá dos semanas en el Museo de la Nación en Lima y después serán llevados al Museo del Sito y del Complejo de El Brujo, a más de 570 kilómetros al norte de la capital peruana.